Bueno, ahora hablamos a nivel centroamericano, nos vamos hacia Guatemala, en donde han desaforado a cuatro magistrados que están siendo acusados de corrupción al realizar la compra de sobresueldo de un sistema informático de transmisión de resultados electorales, por lo que la situación política en Guatemala continúa en incertidumbre y todas estas acciones se están realizando en contra del presidente electo, Bernardo Arevalo. En Guatemala sigue la incertidumbre política, esta vez el Congreso guatemalteco decidió retirarle la inmunidad a cuatro magistrados electorales para que puedan ser procesados por supuesta corrupción. Este nuevo caso se suma a la situación que atraviesa el presidente electo por el pueblo, Bernardo Arevalo, quien ha tenido diferentes obstáculos para poder seguir el proceso de llegar al poder. Arevalo y el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala han estado en constante vigilancia e investigaciones desde los comicios presidenciales, por lo que Arevalo asevera que se trata de un intento de evitar que asuma el mandato el próximo mes de enero. Esta persecución Arevalo la ha tomado como represaria contra su promesa de combatir la corrupción que atraviesa el país. Esta nueva decisión de retirar el fuero de los cuatro magistrados habría sido aprobada con 108 votos y tan solo 26 votos en contra. Decisión que tuvo mayor facilidad de aprobación ya que el Congreso guatemalteco se encuentra liderado por el oficialismo. Los magistrados que fueron desaforados por el Congreso son la expresidente del TSE Irma Palencia y sus colegas Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Maynor Franco. Las acusaciones por las que se les retiró el foro político serían la supuesta compra a sobreprecio de un sistema informático de transmisión de resultados electorales. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.